Hola. La vivencia de esta pandemia, que nos ha tocado con particular dureza, ha puesto en evidencia también la necesidad de una sociedad de derechos. Una sociedad que, al menos en aquellos aspectos que son fundamentales para la vida humana, no se rija por el criterio del mercado ni por la hegemonía del modelo neoliberal, sino porque hay algunos ámbitos de la vida humana que no pueden dejarse de considerar como derechos. Derechos que nos permiten, precisamente como ciudadanos y ciudadanas, empoderarnos frente al poder, empoderarnos con aquellos elementos que hacen la sustancia de nuestro bienestar, y que permiten que no solo seamos individuos, personas que legítimamente aspiran al desarrollo de sus intereses, sino también hagamos conciencia de que somos una comunidad y que como comunidad también tenemos un camino que cumplir, de manera que las prebendas, los bienes, los beneficios lleguen a todas y a todos. Entre esos derechos trataremos en esta etapa del curso los derechos sexuales y reproductivos, y asimismo vamos a abordar algunos modelos económicos que desde el punto de vista feminista han tenido relevancia para comprender la sociedad, el mundo en el que nos desenvolvemos. Para ello vamos a invitar a dos distinguidas académicas cuyos conocimientos nos permitirán abordar precisamente las temáticas que he presentado. En primer lugar, saludamos muy afectuosamente nuevamente en el curso a Camila Orellana, abogada, actualmente está cursando un magíster en Derecho de Familias, Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, y diplomado en Mujeres y Justicia Penal por la Universidad de Chile. Es naturalmente miembro, miembra en realidad, podemos decir miembra a plena justicia idiomática, de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, asociación a la que agradecemos todo lo que ha significado su colaboración para la curatoría de los contenidos de este curso, que ha sido muy bien recibido por las y los estudiantes. Forma parte de la Comisión de Asesorías y Capacitaciones y la Comisión de Familia y Niñez de la Asociación de Abogadas Feministas, y es vocera de la Coordinadora 8 de Marzo de Cauquenes. Por su parte, Lieta Vivaldi, doctora en Sociología de la Universidad de Goldsmith, abogada por la Universidad de Chile, magíster en Sociología por la London School, directora del programa de género, o encargada del programa de género, Derecho y Justicia Social de la Universidad de Alberto Hurtado, y co-coordinadora de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos también de ABOFEM. Integrante, además, de la Mesa de Acción por el Aborto en China. Muy bien, entonces, frente a esos antecedentes, les agradecemos a ambas, Camila y Lieta, que estén con nosotros, que hayan dedicado parte de su tiempo y de su esfuerzo y de su saber a compartirlo con quienes participan en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta, y les dejamos con la palabra. Un agrado de saludarlas y muy bienvenidas. Gracias. Gracias, Cristian. Perfecto. Bienvenidos todos, todas, todes a esta nueva semana de contenido académico. Esta vez me corresponde hablar sobre economía feminista. Lo que vamos a hacer en esta presentación es, primero, explicar un poco en qué consiste el sistema económico actual en el que vivimos, que es el capitalismo neoliberal. Luego, vamos a hablar desde la perspectiva feminista marxista, que han sido las principales impulsoras para criticar el sistema neoliberal capitalista. Y, finalmente, vamos a dar una alternativa desde los ecofeminismos como alternativa B a este sistema capital en el que vivimos. Empezaremos, entonces, por definir el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal tiene las siguientes características. Pone como centro de nuestra vida los mercados. Los mercados, la riqueza, el dinero y la acumulación de capital como fin último de este sistema económico, a través de la producción de riquezas y la transformación de las materias primas en un producto final que va a ser vendido en un mercado. Este producto se hace a través de una mano de obra asalariada que recibe una ínfima parte de las riquezas que ellos producen a través de su trabajo. Por tanto, el foco de atención lo tenemos en el proceso productivo y en todos sus elementos asociados. El trabajo remunerado, el concepto de salario, de consumo, oferta, demanda, inversión, gasto público. La feminista, no obstante, decimos que el sistema capitalista neoliberal es el primer sistema de la humanidad que ve en el trabajo y en la explotación de la mano de obra la fuente de la riqueza social. Desde esa base y con esas características es que vamos a analizar desde una perspectiva feminista otras alternativas al sistema neoliberal. La teoría marxista-feminista. La teoría marxista-feminista, primero, critica a Karl Marx, que es un marxista que escribió el libro El Capital, y veamos un poquito más adelante qué es lo que dice Karl Marx. Dice La reproducción de la clase operera es siempre condición constante de la reproducción del capital, pero el capitalista puede confiar tranquilamente su cumplimiento al instinto de la conservación y reproducción de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Karl Marx, en su estudio del capital, tiene muy poca perspectiva de género en el sentido de que, como el sistema capital pone en foco de atención el mercado y el trabajo salariado, se olvida de que hay una división entre el trabajo productivo y reproductivo, entonces las feministas vienen a visibilizar esto. El sistema capital pone simplemente como trabajo todo aquello que es pagado o asalariado y invisibiliza y desvaloriza y deja como no trabajo todo aquello que no recibe un salario, que pueden ser voluntariados, como es lo que hacemos en Adofen, que pueden ser los trabajos de cuidados, los trabajos reproductivos, que normalmente están feminizados, invisibilizados y delegados al ámbito de lo doméstico y lo privado. Entonces, hacemos nuevamente esta dicotomía que habíamos visto ya en la primera semana de contenidos de clase, una dicotomía entre lo público y lo privado, y en este caso, en el sistema económico, entre un trabajo productivo y trabajo reproductivo o de cuidados, un trabajo asalariado, no remunerado, y todo lo primero se atribuye a características masculinas, mientras que lo segundo a características femeninas, aplicando a lo masculino y a lo público el sistema de liberalismo económico, mientras que a lo privado y a lo feminizado se aplica la teoría de los sentimientos morales, en el sentido de que se entiende que serían las mujeres, por una condición natural, la que estarían destinadas a estos trabajos de cuidado doméstico y reproductivo, como una labor hecha desde el amor, pero nosotros las feministas decimos que aquello que tú dices que hacemos por amor, en realidad es un trabajo no remunerado y no reconocido como tal. En este sentido, entonces, consideramos que el sistema neoliberal capitalista tendría las siguientes características. Sería heteropatriarcal, sería androcéntrico, porque pone al hombre con sexo y género masculino como sujeto principal del proceso productivo, ya que sería la mano de obra prototipo que se espera, mientras que las mujeres esperan se queden en el ámbito de lo doméstico y de lo privado, haciendo los trabajos reproductivos y de cuidado, que en el fondo son los trabajos bases que permiten que este sistema capital funcione. Porque, ¿qué pasa? Las mujeres entregan una mano de obra que ellas primero reproducen, segundo, crían, tercero, educan, visten, alimentan, y lo entregan ya con todas sus necesidades principales básicas satisfechas al mercado laboral para que esta mano de obra salga, produzca, se le pague un salario, y finalmente lleve ese salario al hogar para mantener a su familia. Y normalmente esta figura está basada en un hombre como mano de obra y la mujer como quien se encarga de los trabajos domésticos. Por esto es heteropatriarcal y es androcéntrico. También sería antropocéntrico, porque al tener como único objetivo último el capital, la acumulación de riquezas, lo que hace es que nos olvidemos que vivimos en un mundo en que somos seres interdependientes, dependemos de otros seres humanos para poder progresar, dependemos de nuestra familia como institución económica básica y fundamental que sostiene la vida, y dependemos además de un ecosistema en el cual nos relacionamos con otras vidas no humanas. Pero al capitalismo se le olvida esta parte. Finalmente es neocolonial y racista, porque como vamos a ver más adelante, el origen del sistema capital se basa en varios elementos que confluyeron para consolidarse este sistema, como es el descubrimiento y la colonización de América, y como es también la trata de esclavos, y el separar al mundo en un hemisferio norte, que sería el encargado de acumular las riquezas, y en un hemisferio sur, que sería el explotado que provee mano de obra barata y recursos naturales. Entonces, tenemos a Silvia Federici, que es una de las feministas marxistas más importantes de la última época, y escribió dos grandes libros que yo puedo recomendar para este material, que es Calibán y la bruja y el patriarcado del salario. Silvia Federici trata de buscar cuáles son las razones de la discriminación de la mujer en esta sociedad capital, para lo cual ella tiene que ir mucho más atrás y analiza entre el siglo XV y XVIII, que es el momento en que se consolida este sistema capitalista liberal. Ella encuentra que hay una división sexual del trabajo que no estaba presente en organizaciones sociales anteriores. Entonces, esta división de que la mujer se encargue de lo doméstico y de los cuidados y del trabajo reproductivo, que el hombre, el trabajo público, asalariado, no se encontraba en organizaciones, por ejemplo, en la época feudal, porque en la época feudal todos dependían de la tierra, el campesinado, que compartían junto con los señores feudales. Entonces, los siervos trabajaban bien la tierra del señor feudal, pero también trabajaban su propia tierra. Y en este trabajo de sembrar y cosechar y criar familia e hijos, participaban casi de igual manera hombres y mujeres. Entonces, esta división sexual del trabajo no estaba tan marcada. El capitalismo trae consigo esta división sexual del trabajo y, a su vez, esta separación entre el trabajo que llamamos productivo y reproductivo, conllevando la invisibilización, la feminización de este último y no reconociéndole el valor de trabajo por no tener un salario con el cual se remunera estas labores. Y, finalmente, poner el salario como objeto principal para definir lo que es considerado o no trabajo en este sistema capitalista liberal. La génesis del capitalismo, que fue lo que estudió Silvia Federici, se dio entre los siglos XV y el siglo XVIII. El capitalismo, a diferencia de lo que se dice normalmente, no era un proyecto de evolución de la humanidad, sino que simplemente nace como una contrarrevolución a la revolución que estaba dando el campesinado en esa época contra los señores feudales, contra los mercaderes, y contra el poder político y religioso. Entonces, el capitalismo lo que hace es imponerse a través de la violencia, a través de la fuerza, del disciplinamiento, de lo que querían fuese la mano de obra perfecta para poder producir mayores riquezas y acumular riquezas y capital, que es el fin último del capitalismo y el liberalismo. Este proceso es sumamente violento porque confluye en varios factores como son la caza de bruja, la trata de esclavos, la colonización de América, la expulsión del campesinado de sus tierras y la prostitución. En esa época hay mucha pobreza, por lo tanto vemos a mucha gente mendigando en las calles por un poco de alimento, a mujeres sometidas a la prostitución, vemos la trata de esclavos desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte y desde América también, y vemos la caza de bruja como un proceso de disciplinamiento que trata de establecer un modelo perfecto de lo que se consideraba debía ser la mujer buena, porque la mujer en la época feudal era mucho más combativa, mucho más comunitaria, tenía espacios donde compartía la crianza de los hijos con otras mujeres, compartía labores de cosecha y siembra de tierra con los hombres, pero esta sociedad capitalista necesitaba que alguien se hiciera cargo de todas las labores residuales de las cuales el capital no se hace cargo para abaratar costos. Estas labores eran reproducir la mano de obra, alimentarla, criarla, educarla, vestirla, y entregar este proceso de este resultado de mano de obra ya lista con sus necesidades básicas satisfechas para que vaya a trabajar al mercado y al sistema asalariado. Entonces se pone un disciplinamiento de cómo deben ser las buenas mujeres que deben ser sumisas, dependientes, sometidas a lo privado, dependientes económicamente de los hombres, obedientes, y de cierta manera se le dice al hombre, bueno, te explotamos 14, 16 horas diarias en una fábrica, pero en tu casa tú tienes una sirvienta a la cual no le pagas y ella te va a satisfacer tanto en alimentos, en amor, sexualmente, etc. A costa de que tú la mantengas económicamente a ella y a toda tu familia. Entonces este es el sistema que se impone como capitalismo liberal que busca dividir en el fondo al proletariado, tanto hombres como mujeres, y también a mujeres entre ellas por una situación de clase social. Hay mujeres que tienen la posibilidad de pagar a otras para delegar las labores de cuidado doméstico, mientras que las mujeres más pobres que tienen menos recursos para esto tienen que hacerse cargo, uno, del trabajo salariado como trabajadora doméstica en la casa de otra mujer, pero además llegar a su casa a hacer el trabajo doméstico de su propio hogar. Entonces vemos cómo en la génesis del capitalismo que se impone como una contrarrevolución a la revolución que estaban llevando a cabo el campesinado contra los señores feudales, contra el poder político y contra el poder religioso, el capitalismo nace como solución y una contrarrevolución a calmar esta revolución que se estaba llevando a cabo por el pueblo, y a imponer un disciplinamiento a lo que se esperaba fuese la mano de obra perfecta para producir y acumular más capital y riquezas. Finalmente, queremos dar una perspectiva desde el ecofeminismo como alternativa a este sistema tan depredador de la vida humana. En este caso recomiendo dos libros, que son el de Amaya Pérez, su versión feminista de la economía, y María Míguez y Vanda Nachiva, que escribieron Ecofeminismo, teoría crítica y perspectiva. Amaya Pérez parte diciendo que la economía no solamente es el estudio del mercado capitalista, como se ha entendido, sino que la economía es todos los procesos que sostienen la vida. En los procesos que sostienen la vida no solamente está el mercado propiamente tal como los entendemos como un flujo de dinero, sino que también hay otros tipos de trabajo que sostienen esa vida asalariada, que sostienen este sistema capital y este trabajo productivo. Estas otras vidas suelen estar invisibilizadas y puestas en un segundo nivel, infravalorizadas, y también son un trabajo como el trabajo de sostenibilidad de la vida, que sea a través del trabajo reproductivo y de los cuidados, que como ya decíamos, está privatizado, en el sentido de que está privatizado a los hogares, delegado a la casa, a lo doméstico, y está feminizado e invisibilizado. También Amaya pone sobre la mesa que hay una historia geopolítica neocolonial, como ya lo veíamos con Silvio Federici a través de la trata de esclavos, de la colonización de América, que impone el hemisferio norte como la zona destinada a la acumulación de las riquezas, mientras que el hemisferio sur sería el hemisferio que entrega la mano de obra barata y la materia prima también. Y finalmente Amaya dice, tenemos que reconocer que el sistema en el que vivimos no es antropocéntrico en el sentido de poner al hombre y que éste viva solo, sin necesidad de otros seres humanos y sin necesidad de un ecosistema que le provea de vida, de alimentación, de recursos naturales. Hay que reconocer que existe esa interdependencia entre seres humanos y esa ecodependencia del sistema y de la naturaleza. Porque el sistema capital lo que nos impone era el clásico sueño americano, de que tú a través de tu trabajo, tu emprendimiento y tu individualismo, como un ser autónomo y lleno de soberanía, podías incluirte en este mercado de trabajo y llevar a cabo tu sueño y generar riquezas y acumular capital. Podemos ver que en un principio esta fue la forma en la que se vendió el capitalismo como un buen sistema de desarrollo social y veíamos que iban creciendo los índices económicos en el sentido de que, claro, se estaban acumulando riquezas, pero esas riquezas se estaban distribuyendo de forma completamente inequitativa. Lo vemos hoy. Hay un 1% de la población que concentra gran cantidad de las riquezas mientras el 99% de la población se queda con el resto y con las migajas. En ese sentido, esta idea individualista de tú puedes ir adelante y hacer lo que tú quieras emprendiendo, ya no es tan cierta, porque en este sistema nos ha quedado claro que no todos cabemos en este sistema, no todos podemos entrar a competir de igual manera. Este sistema está hecho para un prototipo, para un sujeto único, que es el sujeto hombre, blanco, heteropatriarcal, no racializado, no discapacitado. En fin, era el sujeto que ya veíamos en la primera clase de contenido de feminismo, que es el sujeto que se impuso en la ilustración, porque estamos diciendo que entre el siglo XV y XVIII se forjó el capitalismo. Recordemos que este proceso también se dio la ilustración, luego se dio la revolución industrial, entonces confluyeron varios factores que pusieron como sujeto único e importante en lo público, en lo político y en lo social, a un hombre blanco, heteropatriarcal, no racializado, no discapacitado y cualquier figura que se aleje de estas características va a estar cada vez más discriminada, más vulnerada y no va a tener cabida en este sistema, tanto político, social como también económico. Entonces Amaya reconoce que hoy estamos viviendo varias crisis y esta en general lo engloba dentro de la crisis de la precariedad de la vida. Crisis la define como cuando los procesos que regeneran las vidas se quiebran o se ponen en riesgo. Hoy tenemos una crisis en muchos sentidos, económica, ecológica, migratoria, de los cuidados, de salud, de alimentos, de política, de ética. Lamentablemente, Amaya dice que todos hemos naturalizado esta precariedad de la vida y creemos que es normal vivir así. Y el sistema político se encarga de reafirmar esto en el sentido de cuando ciertos mercados se quiebran o hay desbalances económicos, a eso inmediatamente se le pone el nombre de crisis y se toman todas las medidas políticas, públicas y económicas para volver a poner en equilibrio este mercado que ha quebrado o se ha desbalanceado. Pero cuando hay una crisis de carácter ecológica, migratoria, de los cuidados, de la salud, de alimentos, de la política, de la ética, no se le pone el nombre de crisis, porque ponerle el nombre de crisis significa visibilizar un problema y la única forma de que este sistema capitalista liberal siga funcionando es invisibilizando todos estos problemas y esta forma de vida que está multidimensionalmente precarizada. Entonces, el ecofeminismo plantea la siguiente premisa. Hay una imposibilidad de crecimiento ilimitado de la producción y el consumo con recursos ilimitados, eso lo sabemos. Entonces, el ecofeminismo se pregunta, ¿hay realmente una producción de mercancías o lo que estamos haciendo simplemente es transformar materias primas que ya existían? Entonces, en el fondo, el ecofeminismo dice, no estamos produciendo una riqueza antes inexistente, como el capitalismo lo dice, sino que estamos tomando materias primas que ya existen en este ecosistema y la estamos mercantilizando y dándole un valor a través de la transformación de esta materia prima en un producto final que se vende. Finalmente, también el ecofeminismo reconoce cuánto residuo contaminante puede soportar este planeta. Podemos seguir viviendo con la lógica de consumo y de producción ilimitada que nos vende el capital para acumular cada vez más y más riquezas que, por cierto, se acumulan en la mano de unos pocos, que sostienen este sistema a costa de la depredación de la vida de otros. Entonces, el ecofeminismo viene a poner esta perspectiva tanto ecológica como de la importancia de revalorizar otros ámbitos de la vida que no necesariamente tienen que ver con lo económico, relacionando lo económico con el mercado propiamente tal. En este sentido, se propone el decrecimiento feminista como una forma de sostenibilidad de la vida y el buen vivir como responsabilidad colectiva. La vida humana, como ya decía anteriormente, no puede comprenderse de manera aislada al resto de la vida del planeta, tanto de otros seres humanos como de otras vidas no humanas y de un ecosistema que ya superamos el límite de la biosfera, ya superamos el límite de lo que el planeta podía soportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Amaya dice, estamos en un proceso de transición en el que tenemos que hacernos parte para visibilizar todos estos problemas y que este proceso de transición nos lleve a un nuevo mundo en el que todos podamos colaborar y hacernos parte de este nuevo mundo y crear propuestas desde lo colectivo. No necesariamente desde unos pocos que manejan el poder, unos pocos que tienen el poder corporativo y económico, sino que todos podamos ser partícipes haciendo presente que las formas de sostener la vida, que es como Amaya define la economía, no solamente se resuelven en el mercado, primero y antes que todo se resuelven en el hogar y en lo doméstico, en los trabajos de cuidado y en los trabajos reproductivos. Porque ¿qué pasa cuando un trabajador asalariado tiene un accidente laboral? ¿Qué pasa cuando una persona cumple la mayoría de edad, que se cree ya tiene que jubilar y no sirve para este sistema como mano de obra productiva? Con todas estas personas que no les sirven al sistema, estas personas se pasan, pasan a ser cuidadas por mujeres normalmente a través de trabajos de cuidado reproductivo. Las mujeres hacen cargo de cuidar a la pareja que ya no puede seguir trabajando porque tuvo un accidente laboral, se encarga de cuidar a los hijos, se encarga de cuidar a los adultos mayores. Entonces hay que visibilizar que este sistema no puede estar tirando todo lo que no les sirva al mercado a una responsabilidad femenina y a las mujeres dejarnos sin vida y sin tiempo para hacer otras cosas. El trabajo doméstico y de cuidado es un trabajo que no tiene vacaciones, que no tiene sistema de salud ni previsional. Entonces realmente tenemos que volver a valorizar que hay una crisis tanto de los cuidados, del sistema de la reproducción, de la sostenibilidad de la vida, como también un problema en la biosfera y de carácter ecológico, porque estamos acabando con los recursos que el planeta nos entrega. También reconocer que deberíamos tener una propiedad colectiva y un reparto común sobre los principales recursos. El agua debería ser de todos, no de unos pocos y mucho menos estar privatizadas en un poder corporativo de grandes empresas. El medio ambiente, los alimentos, el agua, los servicios básicos deberían ser de reparto, repartirse de forma común para todos los habitantes del país y del mundo y reconocerse la propiedad colectiva sobre ello. Y finalmente, el decrecimiento ecofeminista busca poner fin a la división sexual del trabajo, que todos podamos colaborar de igual manera tanto el trabajo productivo como reproductivo y también reconocer otras formas de trabajo, asalariadas, no asalariadas, remuneradas, no remuneradas, que se pagan a través de dinero o de otras formas de pago, de truque, etcétera. Entonces, el ecofeminismo dice ni mercados capitalistas ni hogares heteropatriarcales y en este caso pone en cuestionamiento este dualismo estado-mercado del estrabismo productivista y quiere poner en el centro de este debate y de esta temática la autogestión y la comunidad como sujetos principales del desarrollo y de la sostenibilidad de la vida. Entonces, lo dividimos en tres dimensiones. Primero, hogares democratizados donde las labores del hogar doméstica de cuidado, de lavar la losa, de alimentación, de criar a los hijos sean horizontales y finalmente que no solo se dejen encerrados a las familias sino que esta responsabilidad de la sostenibilidad de la vida también se extienda a la comunidad. Que la comunidad, por ejemplo, se haga cargo de centros sociales autogestionados, de comedores populares, de cooperativas integrales, de huerto urbano, de iniciativas de producción directa entre productoras y consumidoras de mercados sociales, de monedas locales, de ruedas de trueques, que se presentan como un plan B a este mercado capitalista liberal que es tan individualista y que pone el eje en el ser humano como ente individual, desprovisto de cualquier otra relación humana con otros seres, desprovisto de una relación con el ecosistema y al cual se le vendió el sueño americano de, vamos, desarrollate, emprende, tú vas a poder, pero ya nos hemos dado cuenta que en este sistema no cabemos todos y que además el constante desarrollo y la acumulación de capital ha llevado a los límites y a este planeta y que ya no es posible seguir así. Y finalmente, una última dimensión que es la dimensión de lo público que es donde ya deberían converger todas estas uniones de comunidad o establecer un sistema de mando superior que pueda dar ciertos lineamientos o ciertas directrices que superan lo que pueda ser el hogar y la comunidad y ya que dado aún existe y tenemos un sistema estatal, el Estado, por ejemplo, podía imponer medidas como la expropiación de terreno, el uso de terrenos vacíos o de viviendas vacías, de perseguir el fraude fiscal, de abolir los paraísos fiscales, de expropiar los bancos, de crear una banca pública, de una reforma fiscal progresiva, etcétera. Entre muchas otras medidas que hacen posible que como comunidad nos dividamos entre todos la responsabilidad de sostener la vida ya que la vida se sostiene, como ya dije, no solamente en los mercados sino que en muchos otros aspectos como el trabajo reproductivo y doméstico. Eso, muchas gracias, espero que les haya quedado clara la explicación un poco de lo que es la teoría feminista económica y de las críticas que tenemos hasta el sistema actual que es el capitalismo neoliberal y tratar de generar propuestas y el diálogo y el debate para crear nuevas formas de vida que nos permitan sacar un poco del centro de esta visión de la economía de lo que es los mercados. Bien, muchas gracias Camila por tu presentación muy clara, muy didáctica. Seguramente hay algunas preguntas o algunos ámbitos en los que podríamos profundizar posteriormente hacia el final en un conversatorio que podemos hacer incorporando por supuesto la exposición que sigue y entonces te invito estimada Lieta para que desarrolles la parte que vamos a donde vamos a abordar los derechos sexuales y reproductivos en este contexto que nos ha presentado Camila de una alternativa al modelo neoliberal que por cierto es bastante refractario en general a cualquier tipo de derecho social o colectivo. Adelante por favor. Muchas gracias a la Universidad Abierta de Recoleta por esta oportunidad de poder conversar estos temas y también gracias a Camila por su exposición muy clara e interesante que recién escuchamos. Entonces vamos a hablar ahora sobre los derechos sexuales y reproductivos. Voy a así los derechos sexuales y reproductivos bueno es interesante pensar que los derechos sexuales y reproductivos así como el derecho en general estuvo pensado en un hombre blanco heterosexual de cierta clase social etcétera los derechos en general por lo tanto los derechos sexuales y reproductivos son bastante recientes como tal si uno piensa en tener derechos en este ámbito quizás generaciones anteriores más bien hablaban de deberes reproductivos recordemos que hasta hace no muchos años había un deber en el matrimonio de por ejemplo tener relaciones sexuales etcétera entonces el que existan estos derechos es una ganancia muy importante del feminismo y como tal tenemos que es importante también entender desde dónde nacen qué son qué implican y un poco de eso vamos a conversar en esta en esta perdón en esta sesión ahí entonces como les decía es una incorporación los derechos sexuales reproductivos más o menos reciente el derecho internacional como les comentaba no había reparado en estos derechos porque siempre fueron considerados también parte de la intimidad vemos que el derecho parte respecto a lo público está destinado como comentábamos a un tipo de persona que es este hombre blanco etcétera y estos derechos que se consideraban del ámbito privado y de la familia no habían sido considerados por lo tanto vemos que recién en las conferencias de derechos humanos en Teherán en el 68 como dice ahí Búcares se empieza a conversar de derechos sexuales y reproductivos y ahí cuando cobran mucha fuerza es en las conferencias internacionales de Naciones Unidas a mediados de los 90 el da de Viena el 93 el Cairo el 94 y Beijing en 1995 son conferencias sobre todo por ejemplo la del Cairo que se relacionaba con la población y ahí vemos que en general en Chile también tuvimos por ejemplo programas muy importantes debido a la alta mortalidad materna y mortalidad infantil que tuvimos a principios del siglo pasado y cuando se regulaban estos aspectos cuando habían digamos programas de salud pública en general importaba más bien el tema de la mortalidad de manejo de población etcétera más que los derechos de las mujeres y la autonomía de las mujeres y la autonomía de las personas en general entonces eso es importante también de tener claro que a raíz de una conferencia sobre la población nace este tema pero claramente que es un tema que se relaciona mucho más allá de sólo la población se relaciona con nuestra autonomía como personas para poder decidir libremente sobre nuestra sexualidad para poder decidir también si queremos tener hijos o no cuándo los queremos tener cuántos queremos tener etcétera y eso también nos recuerda al rol que se ha asignado también a las mujeres que por tener la capacidad biológica de reproducirse se habla de que la reproducción es como el único destino o el único anhelo en la vida de una mujer el ser madre entonces tenemos todavía eso muy incorporado de que ser mujer es equivalente a ser madre y al pensar los derechos sexuales y reproductivos tenemos que enfocarnos también en la libertad de hacer estas elecciones y así como yo puedo elegir y como se ha digamos establecido que puedo elegir no ser madre también puedo elegir serlo y acá es bien importante también considerar el rol que podemos pedir de parte del Estado para si nosotras decidimos finalmente si reproducirnos si ser madre hay un apoyo para poder hacerlo y este apoyo también se relaciona con garantías de parte del Estado y se relaciona con lo que hablaba en la clase anterior también Camila respecto a que haya una corresponsabilidad en los cuidados de que si elegimos reproducirnos hayan apoyos estatales al respecto para poder tener salud educación etcétera entonces vemos que los derechos sexuales reproductivos son muy amplios porque implican tanto la decisión de no reproducirse como sí y también implican en cuanto a la sexualidad el poder disfrutarla y vivirla libremente entonces nosotros muchas veces asociamos la reproducción también con la heterosexualidad quizás lo asociamos también con ahí como vemos también lo analizamos con ciertas edades como que los derechos sexuales y reproductivos fueran solamente por ejemplo de los adolescentes o las adolescentes pero la realidad es que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos a veces a uno se le olvida que también las personas de distintas edades disfrutan y viven su sexualidad las personas de discapacidades diferentes también disfrutan también los derechos sexuales y reproductivos y así entonces no son exclusivos de un grupo de personas sino que es súper importante analizarlo desde lo que se llama una perspectiva interseccional o sea es decir distintas posiciones que tenemos y distintas características que tenemos las personas que van a influir en cómo vivimos nuestra sexualidad y nuestra reproducción así por ejemplo muchas veces si uno va a un consultorio las personas que atienden allí parten de la base que una es una persona heterosexual que tiene relaciones heterosexuales y no siempre va a ser así entonces es muy importante que haya un enfoque en este sentido para que puedan ser las distintas realidades incorporadas en los derechos sexuales y reproductivos y al final si uno piensa la sexualidad y la reproducción están muy de la mano de lo que se considera normal en cierta época determinada y un poco al pensar desde un punto de vista feminista los derechos sexuales y reproductivos vemos que cada persona es libre de poder vivir su sexualidad y su reproducción de acuerdo a lo que su estilo de vida y su desarrollo personal le indique o cómo quiera vivirla entonces eso es importante de considerar como decía las distintas características de las personas y cómo tenemos todos y todes derecho a vivir nuestra sexualidad y reproducción también así como esto nace en el derecho internacional el derecho internacional también establece mecanismos de protección al respecto así tenemos por ejemplo en la CEDAW en la convención contra la eliminación de discriminación contra la mujer que sus siglas están en inglés también establece mecanismos para poder protegerlo también está el pacto internacional de derechos civiles y políticos por ejemplo entonces como es muy importante hablar de la autonomía y libertad sobre los proyectos de vida cuando habla de los derechos sexuales y reproductivos pero no en un sentido liberal en qué me refiero con esto no en un sentido de hay un fallo muy famoso sobre el aborto que es el primer fallo digamos que es muy influyente también en América Latina que se llama Roe vs Wade y ahí se determina que el aborto que la posibilidad de elegir por ejemplo el continuar un embarazo o no se relaciona con la privacidad de una mujer y eso está muy bien esas decisiones en efecto se relacionan con la privacidad que una tiene de poder tomar decisiones de la autonomía pero como decía anteriormente esta autonomía como persona no es un ente flotante sino que para poder ejercer las libertades necesitamos condiciones materiales para que estas puedan ser ejercidas entonces por eso es muy importante pensar en prestaciones activas por parte del Estado para garantizar por una parte que no suframos violencia pero por otra los medios materiales por ejemplo para acceder a la educación sexual a la salud a las condiciones materiales para poder ejercer estos derechos etcétera como vamos a ver cuando uno habla de derechos en general están relacionados entre sí entonces no podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos como si fueran una cápsula porque se relacionan con muchos otros derechos y prestaciones que son importantes de también considerar así como también para poder tener autonomía y libertad tenemos que tener la posibilidad de ejercer esta autonomía y esta libertad tener esas condiciones de posibilidad de ejercer eso entonces primero voy a hablar brevemente sobre el sistema internacional y también algunos aspectos de nuestra legislación nacional el sistema internacional vamos a ver como tres grandes aspectos o tres grandes bloques de protección que se relacionan con estos derechos por una parte está la CEDAW que ya la mencioné que es la convención por la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer su sigla es CEDAW porque está en inglés y lo que habla esta convención respecto a los derechos sexuales y reproductivos es que se relaciona los servicios de salud reproductiva con la denegación de ellos sería una discriminación por lo tanto habría un problema de igualdad sustantiva y por eso como hemos estado conversando requieren obligaciones positivas por parte de los estados esto que quiere decir que cualquier nosotros tenemos la igualdad sustantiva hace diferencia de la igualdad formal en que la igualdad sustantiva requiere acciones positivas para poder ser cumplida por ejemplo no basta con tener un artículo que diga los hombres y mujeres son libres e iguales si en la práctica hay trabas que impiden que seamos realmente iguales entonces una igualdad sustantiva supone que el estado haga acciones positivas para que estas desigualdades no existan por ejemplo un ejemplo reciente es la ley respecto a las cuotas y a la paridad cuando se incorporó la ley de cuotas que era que puedan digamos tener candidatos están obligados hayan candidaturas iguales eso no implica necesariamente que en la práctica vayan a ser elegidos en igual medida hombres y mujeres y por eso una paridad es mucho más efectiva para superar estas desigualdades estructurales lo mismo pasa con los derechos sexuales y reproductivos cuando no cuando se niegan ciertos servicios de salud y la CEDAW ha dicho por ejemplo que el negar el derecho al aborto es negar un derecho a salud esencial ahí sí se configura la discriminación porque también pensemos que el derecho a la que el aborto o la posibilidad de interrumpir un embarazo solamente lo podemos ejercer las mujeres entonces es un derecho que sería una discriminación el no permitirlo porque es algo que recaería específicamente en nosotras mujeres entonces por eso a eso me refiero con este tema de que la CEDAW condena digamos cuando el Estado no da acciones positivas que al final implican una discriminación hacia las mujeres también el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales establece también que exigibilidad y obligaciones positivas que involucran deberes prestacionales de parte del Estado una vez más no es simplemente dar la libertad de elegir o no elegir digamos que métodos usar o si interrumpir o no una gestación sino que también activamente prestar las condiciones materiales para que estos derechos puedan ejercerse eso también lo establece como dice acá el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y una tercera entonces también dice que la conceptualización de la denegación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva es considerado un trato cruel inhumano y degradante eso lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos degradantes entonces también constituye tortura por ejemplo hasta hace poco tiempo en Chile una mujer era obligada a seguir con su embarazo pese a que hubiera sido producto de una violación a que su vida estuviera en peligro o que el feto tuviera anomalías que fueran incompatibles con la vida y ese caso esos casos son considerados tortura en someter a una mujer a seguir embarazos en esas condiciones entonces en ese sentido también se ha manifestado el derecho internacional y eso es bien importante porque también ha sido recogido por los estados de hecho en debates que hemos tenido en nuestro parlamento por la reciente aprobación por ejemplo de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales uno de los grandes argumentos eran como el derecho internacional si obligaba a los estados a reconocer estas causales de interrupción y así lo habían establecido también en las recomendaciones internacionales hechas a Chile que Chile estaba en deuda con las mujeres al respecto en este sentido podemos ver como ya recién dije tenemos legislación internacional que es muy relevante y a la vez tenemos legislación en Chile también hemos ido recogiendo y hemos ido estableciendo leyes que protegen los derechos sexuales y reproductivos entre ellas encontramos por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo a la que me referí recientemente que fue aprobada en septiembre de 2017 esto es un paso muy importante porque reconocer la posibilidad de interrumpir el embarazo también nos recuerda que la reproducción y la sexualidad son ámbitos separados y que una mujer no siempre dentro de su proyecto de vida va a estar en la decisión de seguir un embarazo y en esta ley se reconoce estrictamente tres causales es una interrupción voluntaria del embarazo muy limitada y muy restringida y vamos a ver que esta misma ley ha sido muy poco informada y muy poco difundida por parte del gobierno y eso mismo ha tenido como consecuencia que sean pocas las mujeres que realmente acceden no sé si recuerdan cuando estaba la discusión al respecto se hablaba de que todas las mujeres van a inventar una relación para querer acceder a esta ley eso decían argumentos conservadores lo que vemos que por una parte es totalmente digamos vejatorio con las mujeres diciéndole que somos mentirosas etcétera pero por otra parte eso no ha ocurrido en lo absoluto al contrario las causales por violación anuales de interrupción del embarazo son muy bajas se pronosticaban alrededor de 2000 y han habido alrededor de 200 entonces ahí es muy importante también pensar qué pasa de que una legislación en la práctica no se aplique de la forma querida qué es lo que está fallando de la forma pensada está fallando ahí y ahí lo que hablábamos de nuevo la forma en que se incorpora la perspectiva de género por parte de los funcionarios y funcionarios de salud porque muchas veces mujeres que deciden interrumpir su embarazo pueden ser sometidas a humillaciones o bien no se les informa de la ley esta ley no ha sido lo suficientemente informada y muchas personas incluso del personal de salud no saben que existe o no han habido capacitaciones al respecto entonces vemos que una cosa es que exista la ley y en este sentido es una ley importante porque reconoce que al menos en tres situaciones realmente excepcionales como son la posibilidad de muerte el embarazo producto de violación y la incompatibilidad fetal con la vida van a haber la posibilidad de interrumpir este embarazo es totalmente limitada y aún así se aplica muy poco entonces esta es una ley que fue recién aprobada en septiembre y recordemos que en Chile el aborto terapéutico estuvo permitido desde el año 32 y como una de las últimas medidas del gobierno de la dictadura militar fue el año 89 prohibir el embarazo el aborto en todo evento y desde ahí hasta el 2017 no se había podido revertir esta legislación vemos que durante la dictadura militar hubo unas políticas muy pronatalistas y la mujer seguía siendo parangonada a la madre no teníamos digamos la libertad de elegir y vemos lamentablemente muchos resabios de estas concepciones que todavía están presentes ahora vemos nefastas felicidades de parte del gobierno etcétera que todavía no nos comprenden como ciudadanas como capacidad de elegir también está la ley 20.533 esto es importante que también es reciente que habla de la facultad de las matronas para poder recetar anticonceptivos y eso es muy importante también saber que da porque así se puede distribuir con mayor eficiencia y más masivamente los anticonceptivos antes las matronas no estaban facultadas para hacerlo y también es una importancia porque también habla de la excesiva medicalización de la excesiva excesivo paternalismo que había en nuestro sistema en el cual el médico o médica pareciera tener como el total control sobre estas materias y es importante que también matronas personal de salud en general porque es una son conocimientos que deberían ser y son mucho más amplios que solamente el doctor o doctora también la ley sobre acuerdo de unión civil porque recordemos que los derechos sexuales y reproductivos también implican las elecciones vitales y elegir con quién casarse o no aunque uno esté de acuerdo en contra del matrimonio no puede ser que solo sea una opción válida para parejas heterosexuales todavía no tenemos el matrimonio todavía tenemos ahora el acuerdo de unión civil fue un adelanto pero aún falta mucho y en ese sentido recordemos que parejas del mismo sexo aún no pueden adoptar y eso como hemos estado conversando también se relaciona estrechamente con los derechos sexuales y reproductivos el poder elegir si tener hijos o no no puede estar determinado por la preferencia sexual que tenga la persona y por último la ley que fue aprobada el año pasado de identidad de género que permite el cambio registral y eso ha sido importantísimo porque reconoce la diversidad reconoce la capacidad y la posibilidad de que las personas elijan su identidad sexual y puedan de acuerdo a ello vivir su vida también lamentablemente todavía hay algunos aspectos como las personas menores de 14 años que no están contempladas están debatiendo nuevos ámbitos pero sí es interesante ver cómo ha ido avanzando como les comentábamos hace como les comentaba hace años la mujer debía al marido y hoy es considerada violación una relación sexual aunque sea dentro de un matrimonio si no es consentida entonces hemos visto en ese sentido que hay avances pero todavía nos falta muchísimo por recorrer perdón desafíos desafíos que hablaba todavía hay muchos temas que no no están digamos legislados por una parte como les comentaba una cosa es que exista una legislación y otra cosa es que esta legislación cómo se aplica entonces es muy importante la perspectiva de género en todo el personal ya sea el personal jurídico y el personal de salud pero también es muy importante la perspectiva pero también es importante que exista el presupuesto para poder implementar las leyes por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo no hay presupuesto suficiente para poder implementarla de una debida forma y así pasa también tenemos ejemplos por ejemplo en la violencia contra las mujeres siempre el Estado va a llegar tarde si solamente castiga al agresor necesitamos prevenir que esto ocurra y lo mismo sucede en derechos sexuales y reproductivos vemos que la educación sexual ha sido un tema dificilísimo de tratar en este país ya que sectores conservadores sistemáticamente se han negado y vemos toda esta campaña de con mis hijos no te metas etcétera porque se niega sistemáticamente a que haya una educación sexual de calidad no sexista para todos y eso es también parte fundamental de los desafíos tener una ley de educación sexual que ahora se está debatiendo pero vemos con mucha reticencia por parte de los sectores más conservadores que temen que estos roles que ellos consideran naturales y como hemos visto a lo largo de esta clase no son naturales que la mujer tenga que reproducirse ellos ven con temor que estos roles se vean desafiados en vez de considerarlos como una mayor posibilidad de disfrutar nuestras libertades y nuestros desarrollos propios de vida también la maternidad subrogada no está regulada en nuestro país el trabajo sexual no está regulado tampoco en forma digamos coherente con los derechos de las mujeres los derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes que pasa también por ejemplo con personas que no hablan el idioma en un consultorio lamentablemente la ley de derechos y deberes de los pacientes no garantiza que existan traductores o intérpretes en todos los consultorios pero sí se preocupa de que todas las personas entiendan y sean informadas entonces en ese sentido sí podemos exigir que el tema de idioma no sea una barrera las personas de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad o discapacidad distintas también es un desafío y la ley marco de derechos sexuales y reproductivos ha estado estancada desde el año 2000 en el parlamento y no se ha avanzado entonces tenemos un problema que pasa en el derecho también que es que las leyes quedan siendo como todas normativas digamos distintas sin que haya algo orgánico y por lo tanto sin que podamos saber realmente cuáles son nuestros derechos qué legislación tenemos etcétera y eso también es confuso como hemos estado hablando para el mismo personal de salud que muchas veces tampoco saben cuáles son sus obligaciones deberes y derechos y también el parto respetado el fin de la violencia obstétrica la violencia obstétrica es un tema interesantísimo que se relaciona básicamente con que las mujeres puedan decidir cómo quieren tener hijos o sea su trabajo de parto sus planes sin que haya una excesiva medicalización al respecto y sin que hayan otras personas tomando decisiones por ellas sino que estando totalmente informadas puedan decidir al respecto vemos que ahora un problema también que pasa con la pandemia es que derechos sexuales y reproductivos se han visto también mermados hay menos consultas por anticonceptivo anticonceptivo perdona vemos que también incluso la ley de interrupción voluntaria del embarazo esto no ha habido un conteo digamos oficial pero hemos sabido que hay menos acceso o las mujeres acceden menos porque claramente al haber un contexto de pandemia hay ciertos prestaciones de salud que se ven mermadas pero esto no debiera afectar en ningún caso algo tan esencial como son los derechos sexuales y reproductivos el acceso a terapias hormonales de parte de personas transexuales por ejemplo entre otras muchas prestaciones que sí deberían seguir siendo esenciales hay unas decisiones judiciales destacadas que voy a decir en forma rápida por ejemplo el comité de la CEDAO en el 2011 en el caso de Alinda Silva Pimentel contra Brasil condena al estado de Brasil porque la muerte Aline fallece es una mujer afrodescendiente de 28 años muere cuando tenía seis meses de embarazo por fallas estructurales en el acceso a cuidados obstétricos de emergencia y en este sentido se condena al estado de Brasil al respecto un fallo esencial es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 que es la sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica que a raíz de que familias en Costa Rica querían realizarse fertilización in vitro en Costa Rica se consideró que eso atentaba contra la vida del embrión preinfantacional entonces no se les permitió realizar la fertilización asistida y por eso acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma su derecho a realizarse el tratamiento entonces ahí vemos nuevamente como los derechos sexuales reproductivos también implican el derecho a ser padre o madre pero lo más interesante de este fallo es que también trata el tema de la vida del estatus del embrión preimplantacional y dice que la vida es un continuo y que se proteja esta vida que está en gestación no significa una prohibición absoluta al aborto al contrario para proteger a la mujer también es necesario muchas veces permitir la interrupción del embarazo si ella sí lo desea y establece que como les decía que la vida es un continuo en desarrollo no es un todo o nada que hay que sopesar derechos y que no solamente es el derecho a la vida del feto el que prevalece sino que también hay otros derechos que debemos considerar entonces en ese sentido es un fallo que les invito a revisar porque es muy interesante el caso también de Beatriz contra El Salvador que ahí fue se hicieron como sea medidas provisionales porque a Beatriz no se le permitía abortar pese a que su vida estaba en peligro y ahí se obligó a El Salvador a otorgar la prestación bueno y Karen Natalia hijas versus Chile también es un caso muy relevante respecto a la maternidad a la posibilidad de ser madre independiente de la orientación sexual voy a seguir y la jurisprudencia nacional muy famoso es el fallo de la píldora el día después que fue el 2008 y este fallo provocó la primera gran marcha de mujeres de vuelta de la dictadura por primera vez salimos muchas mujeres a la calle porque el tribunal constitucional no permitió la distribución pública de la píldora el día después por considerar que podía ser posiblemente abortiva y no acá hay dos puntos graves si uno lee el fallo ninguna vez habla de mujer habla solamente de madres las mujeres son tratadas como úteros digamos gestantes y por otra parte en este fallo se prohíbe la distribución por establecimientos públicos lo que establece también una diferencia digamos de clase social importante porque aquellas personas que no pueden acceder pagando iban a ser las perjudicadas con esta medida así que provocó como les decía el píldorazo que se llamó y las mujeres salimos a la calle a marchar fue una marcha gigante y muy importante hoy en día vemos que las marchas son cada vez más masivas pero en 2008 una marcha que un fallo el tribunal constitucional provocara esta reacción fue muy importante entonces ese es un fallo y otro fallo que tenemos al respecto es también respecto a la ley de la introducción voluntaria del embarazo cuando esta fue aprobada parlamentarios conservadores la llevaron al tribunal constitucional para declarar su inconstitucionalidad y proteger el derecho a la vida del embrión pero eso lo que el tribunal constitucional acá establece que es muy importante es que esta protección no puede significar la desprotección ni sobreprotección como dice allá en lo que vaya razonable y sacrifican derechos de otros o sea un poco siguiendo la línea del Artavia y Murillo que les había comentado anteriormente entonces no puede perjudicar a la progenitora y lo que dice la constitución que también es interesante o sea el tribunal es que el lenguaje de la constitución como tal la mujer perdón la mujer en el lenguaje de la constitución es una persona humana igual es interesante que lo diga recién en el 2017 que es su primer fallo pero no deja de ser digamos importante y también perdón y también lo último este fallo tiene una parte muy negativa digamos y que nos habla de la importancia de repensar el rol del tribunal constitucional porque establece la objeción de conciencia institucional y eso no era lo que se había debatido en el parlamento entonces cambia el sentido y permite que las instituciones como tales puedan objetar es muy raro que una institución para el derecho tenga objeción de conciencia eso lo podemos ver que ya es bastante paradójico que un hospital como tal tenga objeción de conciencia si somos las personas las que tenemos conciencia y la objeción de conciencia debería ser algo absolutamente excepcional porque permite incumplir la ley y nos parece también paradójico que sea justamente en un caso que protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en que se permita tan fácilmente objetar porque si hoy en día con los cambios realizados por el tribunal constitucional tanto en agosto como en enero de 2019 basta que un médico o médica firme o un personal de salud firme un informe y con eso basta no siquiera tiene que decir o fundamentar sus razones y por eso vemos que más del 50% por ejemplo de médicos obstetras se declaran objetores hoy en día lo cual es bastante preocupante por el acceso a esta prestación y algunas reflexiones muy breves porque ya estoy como en el tiempo sobre el feminismo y la nueva constitución ahora pensando que ya nos acercamos a un proceso de repensar la constitución actual que tenemos en este momento que fue hecha en dictadura que tiene muchas falencias que ahora no voy a poder entrar a detallar pero que fue hecha por un grupo muy limitado de personas que establece implanta un modelo neoliberal que establece libertades lo que hemos estado hablando en este tiempo pero no establece garantías para poder ejercer el derecho entonces tenemos que es importante incorporar lo que hemos estado conversando respecto a derechos sexuales y reproductivos al repensar la constitución en este momento los derechos sexuales y reproductivos no están contemplados en nuestra constitución y es fundamental que si así lo estuvieran tenemos como en este momento nuestra constitución es ambigua la actual constitución es ambigua respecto al estatus de los tratados internacionales como hemos visto los tratados internacionales si reconocen los derechos sexuales y reproductivos y por eso es fundamental que una nueva constitución establezca claramente qué nivel tiene los tratados internacionales su jerarquía es superior a la constitución son iguales a la constitución son una simple ley entonces eso en este momento es una gran discusión que tampoco vamos a entrar a detallar pero para el derecho internacional y es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer una nueva constitución tener claro esto porque si tenemos muchísimos tratados que protegen nuestros derechos como mujeres y como personas que deberían ser incorporados en nuestra legislación y debería haber mayor claridad de cómo se incorporan y la igualdad sustantiva que les conversaba que no basta de decir en un artículo somos iguales o somos libres sino que establecer acciones positivas y afirmativas por parte del Estado y ahí les dejo una pregunta abierta qué aspectos son importantes de considerar al apensar una nueva constitución y los derechos sexuales y reproductivos y vemos cómo hay varios derechos que van a estar relacionados esto es bien importante Sonia Correa y Rosalín Pechés que son de las ella Sonia Correa es de Brasil Rosalín Pechés que es del llamado Primer Mundo entonces es muy interesante el trabajo en conjunto que realizan y como ellas hablan de que lo que hemos estado conversando que los derechos sexuales y reproductivos simplemente si las elegimos las entendemos como libertades o elecciones privadas no tienen sentido porque se deben asegurar las condiciones de posibilidad a través de las cuales dichos derechos pueden ponerse en práctica y este sentido también lo vemos con un concepto importante que se llama justicia reproductiva que es la verdad es poder elegir y tener las condiciones materiales para elegir y no solamente de elegir interrumpir embarazo sino también elegir la decisión que sea sin poder sin ser víctimas de violencia y pudiendo finalmente tener nuestras opciones vitales y aquí la segunda parte claro los derechos constituyen los derechos sociales incluyen el bienestar social la seguridad personal y la libertad política y eso es importante para eliminar las injusticias las injusticias de género clase raza y etnia así lo establece Sonia Correa y Rosalind Peches entonces bueno lo más importante que hemos estado hablando también que dentro de los aportes del feminismo es que ha sido separar la sexualidad asociada esta separación de la sexualidad asociada a la reproducción la sexualidad puede ser vivida de las formas que uno quiera libremente obviamente en relaciones consentidas y no tiene que necesariamente conllevar a la reproducción como nos han hecho creer o nos hicieron creer por mucho tiempo y en ese sentido la invitación es a cada uno vivir la vida de acuerdo a su proyecto personal y de la forma que desee así que yo creo que con eso ya para no pasarme mucho más del tiempo ahí un poco les queda hablamos de qué era los derechos sexuales reproductivos el sistema internacional de los derechos humanos la legislación nacional cierta jurisprudencia que ha sido clave y hasta reflexiones que les invito a hacer al final en miras de un nuevo proceso constituyente al cual nos vamos a enfrentar en un tiempo más y que no solo los derechos sexuales reproductivos sino que distintos derechos relacionados con una perspectiva feminista son importantes de pensar y de incorporar a esta nueva constitución muchas gracias muchas gracias a ti por esta excelente exposición con mucho detalle con muchos datos con muchos casos porque una de las cosas importantes que tratamos de hacer en los cursos de la Universidad Abierta de Recoleta es entender que el conocimiento no solamente tiene valor en cuanto tal sino porque él nos permite entender mejor una determinada realidad y en ambos casos ha sido así como ustedes lo han presentado yo quisiera estimar Camila una pregunta que tiene que ver con la propiedad ¿no? tú hablaste de que hay básicamente nosotros conocemos dos tipos de propiedades la privada y la pública ¿no? la que tiene que ver con los bienes personales particulares y la que tiene que ver con los bienes colectivos por así llamarlo en este planteamiento que tú haces contra la hegemonía neoliberal y por ende contra la hegemonía patriarcal y heteronormada se plantea discutir por ejemplo en el proceso constitucional nuevas formas de propiedad nuevas maneras de entender la propiedad y cuáles serían una o dos de ellas y que es el caso bueno en Chile como sabemos y como comentaba Alieta tenemos una constitución que fue redactada en dictadura por muy pocas personas de un grupo muy selecto con cierta ideología tanto política como moral y católica y principalmente era un grupo de hombres entonces ellos tenían también una ideología económica de carácter neoliberal que lo que buscaba era privatizar absolutamente todo y que el Estado tuviera la menor participación posible en actividades económicas en fin entonces todas estas actividades que incluso fueron la educación y la salud y los recursos naturales se mercantilizaron y se privatizaron la idea y lo que proponemos desde el ecofeminismo es tratar de volver a recuperar al menos los recursos básicos que necesitamos como servicios mínimos para el desarrollo de la vida a una repropiación común y compartida y que se entienda que esos bienes vuelvan a ser públicos y ya no más privados entonces en ese sentido el Estado igual tiene herramientas pero hoy en día se ve muy limitado por la constitución precisamente porque cualquier tipo de norma que busque un poco limitar a la actividad económica del privado o quitarle la propiedad que ya han adquirido sobre ciertas cosas va a encontrar muchos límites legales entonces la idea es tratar de destruir esos límites legales tratar de reapropiarnos nuevamente al menos de los recursos básicos y mínimos que permite la sostenibilidad y el desarrollo de la vida y que eso quede establecido en una nueva constitución que ya no ponga tantos límites para ello y no le dé tantas facilidades y tantas facultades a los privados para básicamente gobernar nuestra vida completamente en todos los ámbitos y en todos los sentidos perfecto muchas gracias Camila respecto a este mismo ámbito que hablábamos sobre la propiedad allí se habla estimada Lieta en parte de lo que tú presentaste un cierto sentido de propiedad que se que se manifiesta sobre la mujer no así respecto del hombre pareciera que la mujer tiene una condición tal que le permite ser propiedad de otra persona cuestión que uno solamente podría asociar en la historia con la esclavitud por cierto ¿no? entonces ¿cómo se da eso en la ley? y entonces ¿qué tenemos que hacer respecto a la norma legal probablemente desde sus orígenes ¿no? desde sus planteamientos más básicos incluso sí es interesante como dices tú el derecho si uno lo piensa la revolución francesa hablaba de igualdad fraternidad pero no incorporaba a las mujeres entonces las mujeres no éramos consideradas iguales y por eso yo creo que una de las críticas más importantes hacia el derecho mismo viene desde el feminismo bueno también del marxismo y otras corrientes pero yo creo que el feminismo ha sido fundamental en decir que no hemos sido incorporadas o no fuimos consideradas como un otro y después entramos tarde respecto al derecho en este sentido son normas que fueron hechas digamos por y para como dices tú los hombres y no cualquier hombre también un hombre blanco de cierto estatus etcétera y por eso no es de extrañar que así como los temas que ha hablado Camila hayan sido bastante perjudiciales para las mujeres como hablábamos por ejemplo había el ámbito privado de la vida privada no estaba incorporada en un principio en el derecho porque el hombre en el pater familia era quien gobernaba el derecho no intervenía en la casa porque se daba por hecho que el hombre era el jefe por eso es súper importante vemos en la dictadura los reclamos cuando hablan democracia en el país y en la casa Julieta Kirkwood que es una socióloga feminista lamentablemente murió durante los 80 pero ella es una pensadora clave dice no ganamos nada conseguir reclamándole al dictador si tenemos en nuestra casa a otro dictador que puede ser de izquierda o de derecha entonces ahí vemos este concepto de la mujer como propiedad del hombre que todavía mi mujer todavía vemos muchos resabios todavía el derecho habla del buen padre de familia sabemos que hay que modificar en muchas partes el derecho incluso hay feministas que han dicho que el derecho casi que olvidémonos de él porque está hecho por imagen y semejanza de los hombres pero yo creo que se puede reformar pero no basta en reformas cosméticas liberales no basta con decir empoderemos a las mujeres etcétera porque eso está claro que hay desigualdades estructurales tales que eso va a seguir perpetuando desigualdades quizás mujeres con mayor clase económica etcétera van a poder llegar a algunos puestos de trabajo pero no va a mejorar si solamente vemos reformas cosméticas no va a mejorar la vida de todos y todas que es lo que realmente luchamos desde el feminismo no solamente igualdad para unas pocas así que es muy interesante lo que tú dices tendremos que hablar mucho tiempo para ver cómo el derecho perjudica a las mujeres y cómo podemos superarlo pero sí es una invitación a todas las personas que estamos en este curso de no solamente lo que yo decía ver la legislación sino también ver cómo se aplica cómo se aplica el derecho porque podemos tener una ley muy bonita pero si en la práctica siguen perpetuándose los estereotipos de género etcétera va a seguir pasando que llega una mujer por ejemplo a denunciar por violencia y una jueza le va a decir ¿estás segura que lo quieres hacer pasar este mal rato al pobre hombre? o sea que eso se da en la práctica entonces vemos que no es solamente una ley la que necesitamos sino un cambio cultural mucho mayor pero con esto no quiero desalentarnos de que la ley no es importante de cambiar ¿sí? pero acompañada también de otras cosas claro desde alguna perspectiva la ley debiera reflejar los acuerdos culturales mínimos y si esos acuerdos culturales cambian evidentemente las leyes tienen que ajustarse a ellos porque en alguna medida cuando durante la dictadura también se cambia por ejemplo el tema de la ley de aborto porque yo entiendo ustedes me corrigen que antes de la dictadura había posibilidad o libertad o mucha más amplia alternativa para las mujeres de interrumpir el embarazo que fue cortado por un marino que se la dio al legislador durante la dictadura y que dijo que como él era católico cristiano no sé qué cosa no se podía permitir que las mujeres abortaran ¿no? eso fue así ¿no? sí 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 hasta el 89 había aborto terapéutico desde ahí se cambia y hubo una provisión absoluta hasta el 2017 recién que ahí se libera la ley ¿y qué pasa con estas tres causales? son un logro parcial es lo que se pudo hacer frente una vez más a la mayoría patriarcal que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados y por lo tanto hay que avanzar a la a una a una liberación de donde el eje sea la decisión de la mujer supongo ¿no? esa es la postura hacia la que corresponde que avancemos ¿no? sí de todas maneras tendría que ser ese el foco de atención en la decisión de la mujer incluso para el feminismo fue muy debatido si apoyaron o no esta legislación por lo que tú dices que es muy limitada son solo tres causales pero aún así se considera que yo lo o sea lo personal considero que sí fue un avance lo importante es también ahora qué se hace con ese avance lo que yo comentaba que lamentablemente la ley no se ha aplicado no se ha implementado de la forma correcta y hay muchos menos casos de los que deberían que están ahora acogiéndose a la ley y eso también es cultural es porque no se le da la importancia que tiene porque este gobierno no ha dado capacitación no hay presupuesto etcétera y tenemos que ir siguiendo en un camino para la descriminalización social del aborto o sea digamos por una parte la legal para que el aborto pueda ser más que en estas tres causales pero por otra parte un cambio cultural de nosotros mismos para entender el aborto como una decisión reproductiva de la mujer una decisión más y no estigmatizarla con el pecado o con negarse al destino de ser mujer etcétera entonces hay un cambio cultural importante pero también un cambio legal en este momento el aborto existe mujeres lo están haciendo en forma clandestina exponiéndose a los riesgos que ello implica y eso es importante de superar y una ley y una legislación debería recoger Camila tú hablaste de los hogares heteropatriarcales ¿no? y cómo están influyendo nuestras prácticas culturales entre otras las prácticas religiosas no solamente me refiero por cierto a la iglesia católica sino que la práctica religiosa en sí misma ha sido colaboradora apoyadora de los movimientos feministas o más bien encontramos ahí también una impronta cultural sobre las mujeres que legítimamente creen y adhieren por cierto a determinadas confesiones religiosas pero que consciente o inconscientemente esas confesiones pareciera están influyendo en la línea opuesta al empoderamiento feminista exacto sí de hecho acá es súper importante el análisis que hacíamos y que hizo Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja porque recordemos que en esta época de acumulación originaria del capitalismo y en la casa de bruja influyó mucho esto tanto del poder político económico como también religioso quienes perseguían a la bruja y la juzgaban normalmente era el poder religioso que decía que decían cosas pero tan fantásticas respecto de la mujer que nosotros la escuchamos las leemos ahora y decimos cómo es posible que se creyera eso pero fueron dos siglos y medio aproximadamente de tortura de persecución y de ejecución de mujeres en plazas públicas frente a sus hijas que las obligaron a ver la ejecución de sus madres quemadas vivas entonces obviamente todo ese ideal y ese disciplinamiento respecto de la mujer de que tiene que ser una mujer no combativa no comunitaria como estaba en la época feudal sino que una mujer que se dedique a lo privado a lo doméstico obediente subyugada al marido y coincide justo además luego con la ilustración que tiene este pensamiento como decía la lieta de libertad igualdad y fraternidad pero desde el sujeto que era considerado sujeto político y ciudadano que eran los hombres las mujeres no tenían posibilidad ni de derecho a voto ni de acceso a la ciudadanía o tampoco tenían derecho a postularse a cargos públicos entonces realmente se forjó todo un ideario en esta época de la transición de la edad feudal de la edad media al estado moderno en donde se le asignó a la mujer un rol asignado a lo doméstico y a lo privado como ya decíamos y que el trabajo reproductivo al final fue considerado una imposición de que tú tienes la capacidad biológica de procrear y nosotros necesitamos que procrear es como una obligación y que la sexualidad sea destinada exclusivamente a la procreación y no necesariamente al placer o al disfruto entonces todas estas concepciones crean junto del poder político económico y religioso crearon un prototipo un modelo de lo que debería ser la mujer buena la mujer perfecta en una sociedad capitalista y no liberal que necesitaba que nosotros nos hiciéramos cargo de la sostenibilidad de la vida Gracias Camila uno se acuerda ahí de una estupenda obra de teatro o de su versión dramatúrgica que es Las brujas de Salem Las brujas de Salem ¿no? donde está esa impronta que va mucho más allá de la quema de brujas sino como es lo femenino en el fondo lo que se combate ¿no? lo femenismo como un riesgo para el poder establecido como recomendación para quienes están viendo esta esta videoclase El rol de la madre les dejo ese tema a cada una como el tema de cierre ¿no? porque la madre ha sido una una palabra un concepto un constructo del que desde mi perspectiva y en esto muy personal ha constituido un lastre permanente para todas las luchas sociales feministas porque hay un chantaje social cultural y de todo tipo ahí que es verdaderamente impresionante a lo largo de la historia ¿no? ¿qué piensan cada una de ustedes a ese respecto? Talelita Camila lo que hemos estado hablando está esta naturalización de que el único rol casi que una mujer tiene en su vida es ser madre sin ver la cantidad de elecciones que una puede tener y que puede o no formar parte de tu desarrollo vital así políticas públicas vemos que son dedicadas a las madres en particular vemos como todo el estado se desarrolla también confiando en que la madre va a realizar los cuidados por el hecho de que sexualmente poder tener hijos y poder procrear poder gestar se relacionan digamos claro se relacionan una serie de atributos de cuidado que se le relacionan a la mujer como madre digamos entonces por el hecho de poder tener hijos es la única responsable del cuidado de esto lo cual vemos que es una construcción cultural que nos ha tenido también muy atadas porque si vemos en el derecho o en general las noticias por ejemplo hablan de una madre desnaturalizada no existe el padre desnaturalizado entonces vemos como una serie de características se le imponen a la mujer por tener la capacidad de gestar y son una serie de obligaciones y deberes que al final no nos permiten ser libres y tomar las opciones que queramos eso es como un poco el sentido que han tenido no sé si por ahí respondo algo sí claro era una invitación a reflexionar al respecto porque es un tema muy potente eso cuando se se incluyen los discursos la mujer debe ser madre debe ser el deber ser preestablecido y a priori Camila respecto bueno un poco más a lo que decía de verdad si las políticas públicas en general están hechas que van destinadas como a la familia o a la mujer siempre comprendiendo a la mujer como mujer madre mujer que se hace cargo de hijos y en el fondo tenemos un revisito de que las empresas que tienen cierto mínimo de mujeres en sus labores de trabajo tienen que contar con una guardería o por ejemplo en las cárceles las mujeres privadas de libertad que tienen hijos menores de dos años pueden convivir con su hijo hasta los dos años dentro de la cárcel pero vemos que esta posibilidad no se da para los hombres y los hombres también son padres también crían de hecho hay un derecho de corresponsabilidad de la crianza pero que ciertamente no se manifiesta en las políticas públicas porque claramente tienen a este sujeto de mujer no como mujer la mujer primero que todo no es mujer es madre es esposa y en último lugar si es que puede es mujer como ser independiente individual entonces hay que deconstruir un poco esta idea para también que el derecho represente esto primero la mujer es un ser autónomo independiente y además puede libremente elegir ser madre o elegir ser esposa bien pues yo quiero agradecer a Lieta Vivaldi y a Camila Odellana su saber su tiempo su esfuerzo el haber compartido con nosotros sus conocimientos en esta video clase y esperamos encontrarnos con ustedes en otra semana del curso y les agradecemos una vez más y a través de ustedes a Wofem el trabajo de curatoría de contenidos que ha tenido muy buena recepción por parte de las y los participantes en el curso muchas gracias Camila muchas gracias Lieta gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación los derechos los derechos sexuales y reproductivos se agregan entonces a esa nómina que hablábamos al comienzo de este encuentro respecto a una sociedad que ha privatizado cuestiones que significan el bienestar la vida la dignidad de muchos y muchas en nuestras sociedades y entonces uno de los caminos que al que nos han invitado Lieta y Camila en estas exposiciones tiene que ver con tomar conciencia de esas privatizaciones para volver a entender que hay condiciones derechos y deberes por cierto que compartimos colectivamente y que no son susceptibles de traducirse en una en un objeto de intercambio económico muchas gracias que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien Gracias.